Déjame, no puedes más conmigo Estaré, enséñate lo mío Tuviste una oportunidad Y la dejaste escapar Déjame, no me pasas a mi lado Una vez, tu estuve equivocado Pero ahora todo eso pasó No queda nada de ese amor No hay nada que haga ya No he lanzado fe Porque a tu lado yo no volveré No volveré Déjame Ya no tiene sentido Es mejor que sigas tu camino Que yo he vivido sin ti Por eso ahora déjame No, no �á No, no padły Torque que siga tu camino No queridos Déjame, ya no tienes sentido, es mejor, que sigas tu camino, que todo mío seguiré, por eso ahora déjame, tuviste una oportunidad, y la dejas de escapar. Gracias por ver el video.